Esta canción puede pasar, que me ocasiona una separación. Pero... Me voy a hacer el estilo que hablen con mi mujer, que estén en la cámara. Yo te he dicho, nos casimos, vos diciendo que tal vez, sería bueno que probemos para eso, que tal vez. Te propongo, sirviñanco, si tú te hagas al lugar, para la sala de tabaco, vámonos a trabajar. Te compré la chita nueva, en la fe de su hermano, en cuestión de hacer la prueba, de vivirlos amañados. La, 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 la. Es cuestión de hacer la prueba, de vivirlos amañados. Marce, no te vas. Marce, no te vas. Marce, no te vas. Marce, no te vas. Ya te trajo la solución que todas las cosas tienen con el tiempo, la ocasión. Y si Dios nos da un changuito, a mi no me ha de faltar Voluntas van a estar juntitos, mi valor va a trabajar Y me trajo con vos como señas, vas a ver si me quedé Cuando vas a juntar leña, sírvame como un perdiz Cuando vas a juntar leña, sírvame como un perdiz